Bienvenidos a La Táctica, hoy vamos a explicar un ejercicio de finalización. Hablaremos de los objetivos, del desarrollo de la tarea, de las posibles variantes y, lo más importante al final, dónde tenemos que poner atención para realizar las correcciones durante la tarea. Este ejercicio de finalización está preparado para mínimo 6 jugadores, aunque lo ideal es que fuesen 9. Los objetivos ofensivos son atacar rápido, para ello veremos conceptos como fijar en conducción y movimientos hacia delante y los objetivos defensivos serán temporizar la acción, la cobertura y el repliegue. En cuanto al desarrollo de la tarea, iniciaremos con una pequeña circulación el equipo gris como vemos aquí. En cualquier momento podrán jugar con el jugador del medio del equipo azul y en el momento que este jugador reciba el balón, el jugador gris que está en el centro tiene que, como vemos aquí, rodear el cono antes de poder intervenir la acción defensiva. En ese momento daremos tiempo para que el equipo azul inicie el ataque y provocar una situación, como vemos aquí, de tres parados. Una vez llegados a este punto, el jugador que va conduciendo el equipo azul deberá elegir a uno de los defensores para fijar en conducción y cuando haga este movimiento, si consigue que el jugador del equipo gris salte y atraiga la atención, liberará al jugador de fuera que con un movimiento hacia delante podrá quedarse solo contra la portería. Y en caso de no atraer a ese rival con la conducción, podrá estar en una situación de tiro a portería y ser él, como vemos aquí, el que finaliza la acción. Una variante para dificultar la tarea será crear más incertidumbre, de forma que el equipo gris podrá jugar con cualquiera de los tres jugadores del equipo azul, solo que esta vez en lugar de ser el jugador del medio del equipo gris el que tenga que rodear el cono antes de defender, será el jugador que tenga enfrente el receptor de balón. Es decir, si esta circulación se da y el que recibe es este jugador del lado del equipo azul, será este jugador gris el que tenga que rodear el cono antes de poder defender. Y una variante para facilitar la tarea es la siguiente, retrasar la línea de defensores para aumentar la distancia que tienen que recorrer antes de intervenir en la acción. De esta forma, damos mucho más tiempo al equipo azul a realizar el ataque. Déjanos en los comentarios si se te ocurre alguna más. Y por último, vamos a ver los aspectos de incidir para realizar el feedback durante el desarrollo de la tarea y al finalizar la misma. En cuanto a los objetivos ofensivos, una vez que se da esta situación de 3 para 2, pondremos el foco en timing en el último pase. Es decir, que una vez que se da esta situación, este pase sea antes de que este jugador se meta en posición de fuera de juego. Y respecto a los jugadores sin balón, que estos movimientos no sean hacia afuera, sino que sean en dirección portería. Para que cuando reciban el balón estén en situación de tiro. Y defensivamente hablando, pondremos atención en no defender en línea. Es decir, una vez que se dé esta situación y uno de los jugadores salte, el otro jugador haga una cobertura y esté en una posición que le facilite llegar a cualquiera de los dos lados, como vemos aquí, en caso de que se dé ese último pase. Esperamos haberte ayudado. Podéis dejar en los comentarios cualquier duda que podamos resolver o cualquier aportación que pueda ayudar a otros entrenadores. Podráis encontrar más tareas explicadas en otros vídeos. Vamos a ver. Gracias por ver el vídeo. También ha dicho